muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es sergio musenko y hoy seguimos con el civilización 5 brand new world en este capítulo ya número 2 con nuestro mod tihuanaku con nuestro civilización tihuanaku y bueno vamos a continuar donde dejamos la partida de ayer estábamos a la espera de construir este chatashata 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 vamos a ver que pinta bien eh pinta bien ese monumento cuánto tardas en construirlo muchacho no me dice bueno vamos a continuar tengo que construir más ciudades lógicamente así que vamos a ponernos en marcha para construir más ciudades a cuatro turnos no tarda mucho en construirlo esto bueno este está segura la ruta está vale en un turno tengo esto así que lo vamos a poner aquí y le vamos a decir que pase este arquero está bien situado ahí bueno aquí necesitamos un barquito de pesca obviamente que eso va a crecer ahí y luego pesca vale vamos a construir eh a ver un momentito un momentito por favor un segundo que me están hablando desde el trabajo y bueno ya lo sé un segundo ahí está vale lo siento ah vale 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 no puedo construir barcos no todavía no investigue nada de barcos vale vamos allá yo creo que el el mausoleo no me lo no me lo van a quitar el mausoleo vale vale vamos a vamos a elegir esto este señor está muy bien ahí perfecto y este también está muy bien vale estupendo bueno tenemos que ir ya pensando en construir otra ciudad que tenemos no tenemos planes de construcción así que voy a poner a hacer un colono y tengo que hacer a ver si me da rápido un tengo 160 tengo 160 tengo 160 vale dos turnitos le falta esto vale este terminó este terminó este terminó vamos a hacer este cuando en seis turnos ahí voy a poner así voy a hacerle uno de estos bien fantástico wow da mucha fe y da ciencia da mucha fe y ciencia voy a construir otro a ver qué pasa ahí 17 turnos 17 turnos 13 vamos a ponerle a ver si puedo utilizar este nido para este asentamiento bárbaro un barco faenero y uno de carga y un trirreme vale siguiente opciones a ver qué hay por aquí esto me viene bien para que la otra ciudad crezca y ahora necesito el colegio el colegio a ver si lo puedo hacer cuánto te falta cuatro turnos vamos a ponerlo aquí vale este ya lo puedo actualizar sería muy interesante actualizarlo vamos a ponerlo aquí lo ponemos aquí lo actualizamos uno de estos por aquí dos turnos para el mausoleo este por aquí dos turnos para este muy bien vale esto me va a dar se gana 100 de oro por cada gran personaje que se gaste cada fuente de mármol que bien o de piedra que produce más de oro genial estupendo pin pin este ya está listo vamos a venir aquí en cuatro turnos vamos a quitar esto no vamos a quitar esto no perdón esto y lo vamos a poner aquí cuatro turnos necesito más bueno cuatro turnos igual así que me da igual necesito más producciones esta ciudad no tiene producción a ver qué por aquí bien bien esto no me da nada vale cuando lo hacemos en muy lejos de la ciudad no nos dan nada ok entiendo es que aquí no puedo aquí tampoco aquí hay una aquí no puedo aquí tampoco y aquí tampoco bueno esto me da comida y me da martillos bueno esto me da comida y me da martillos está segura vale la siguiente ciudad ya tengo los lugares o por aquí este es un buen lugar y por aquí también es un buen lugar necesito hierro así que por aquí este por aquí este por aquí vamos a comprar porque no me sirve en cuántos turnos en dos me sale esto esto por aquí vale ya estamos viendo que esto si no está pegado a la ciudad no nos da ciencia un turno para esto vale necesitamos hacer contacto con otra civilización porque si no vale gran colono por aquí esta ciudad esto va a crecer por aquí si la pongo aquí si la pongo aquí si la pongo aquí agarro el hierro lo único que me quedan son las vacas y eso me queda fuera y si la pongo aquí agarro el hierro y puedo poner una abajo esta yo creo que esta es una buena zona producción bien coliseo por el tema de la vamos a fundar religión un cenquismo que nos dejaron porque no nos dejaron nada esto los templos dan dos de cultura los jardines proporcionan dos de felicidad los santuarios le dan uno más de fe a mi me extraña muchísimo ah vale ahí lo tenía vale 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 ahí lo tengo es que me extrañaba que no lo tenga vale ahora hay que sacar hay que sacar de estos que no me acuerdo como se llaman sisqueno sisqueno vale la ciudad va aquí verdad esto va bien aquí perfecto aquí tengo perlas es el próximo lugar creo a fundar una ciudad esto viene aquí esto viene aquí esto viene aquí este terminó viene aquí hacemos una carretera eh que más ha crecido esto vamos a darle vale no está en estancamiento no podemos permitirnos eso este pasa turno vale ahí ya tenemos producción aquí nos da tres este nos da dos vale vamos a hacer otro aserradero por aquí sí vamos a hacer otro estaba mirando que vale vale que la pantalla se quedaba un poco así loca ¿no? vale este aquí este aquí este aquí este aquí este aquí este aquí ¿qué más nos queda? este aquí aquí no hay peligro este pasa para el siguiente turno la felicidad va a bajar mucho ahora bien eh uff momento eh once turnos vale vamos a hacer una cosa vamos a hacerlo dormir a este vamos a hacerlo dormir a este porque estoy ahora les comento esto no sé si me va a servir el circo esto nos va a dar más comida esto nos deja embarcar sí nos deja embarcar este terminó este se va a ampliar aquí este se va a ampliar aquí vale bien eh ¿por qué no construzo la ciudad? porque estoy a dos turnos de construir la biblioteca y eh quiero construir el colegio nacional entonces no esto esto es un gastadero de dinero pero necesito producción en la ciudad vale política eh felicidad andamos muy pobre así que vamos con esto aumentamos un poquito la felicidad para construir la nueva y cinco turnos para que así voy a tardar más en construir la ciudad colegio nacional en once turnos vale ahora vamos a tratar de cambiar esto si hago así estos se quedan diez estos se me quedan hambruna y aquí en nueve este se va a quedar ahí en tres turnos va a salir al mar vale perfecto esto uff ya no somos amigos eso es un problema estamos con pérdidas de dinero bien vamos aquí y ahora lo que necesito es dinero no conozco a nadie por lo tanto no puedo pedir dinero eso va a ser un problema eso va a ser un problema Eso va a ser un problema Vale Vale, dice que va a crecer para aquí Este lo vamos a poner aquí Y este lo vamos a poner aquí Puedo destruir el... Este Para ganar dinero Nos va a dar un poco de dinero Bien, ya tenemos esto Y el dinero es... Es una prioridad ahora el dinero Es la única forma de que tengo que sacar dinero ¿Cuánto me faltan cuatro turnos? No es mucho, ¿eh? Vale, este hombre tiene que ir al agua Bien Genial, estupendo Bueno, ahora no perdemos dinero Eh... Eh, 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 eh Lo voy a dejar aquí Bueno, en tres turnos fundamos la otra ciudad Así pegamos un salto tecnológico Porque si no nos vamos a estancar, ¿eh? Nos vamos a estancar Nos vamos a estancar Y... Vale, eso me da producción Y comida Estamos a un turno No la vamos a poder acortar mucho más Así que se va a quedar así ¿Para dónde vas a crecer? Para aquí y para aquí En un turno Así que te vas a quedar ahí Ah, comodín O es para acá o es para acá Aquí Vale, me falta un turno solo, ¿eh? Porque si no, no puedo construir el colegio nacional Porque si fundo otra ciudad Si fundo otra ciudad No puedo hacerlo Colono Eh... aquí Comida Eh... esto 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 Ya vimos que si la alejo de la ciudad No me da nada, ¿eh? Bien Miren el salto Tecnológico Obviamente, ¿eh? Seguimos ocho Pero ya avanzamos muchísimo Vale Esto ya está hecho Necesito un granero Uff Varias cosas aquí, ¿eh? Siguiente ciudad Aquí ¿A cuánto estoy? A 20 turnos No No encuentro a nadie ¿Eh? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Vale Genial Estupendo Eso quiere decir que ahí hay otro continente Otro continente significa otra civilización Vale, 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 vale Ah, vale Estoy pisando Vale, vale Perdón Estoy pisando Pero bueno ¿Qué crees que haga? Si es que acabo de entrar ahí en territorio No me... Toca huevo No me perdonas ni un turno, ¿eh? Esto aquí Aquí estoy desperdiciando dinero Y estoy desperdiciando muchas cosas En 26 turnos En 17 Otro trabajador no necesito Esto no lo voy a poder hacer No creo No creo Me lo van a sacar Vale, voy a tratar de hacer el camino Aunque me cueste un dineral Porque me va a costar un dineral ¿Eh? Me va a costar un dineral hacer el camino Bueno, último... No, me quedan dos turnos para... Para hablar de oro Uff... Lleno de bárbaros Me lo van a matar Pobrecito Me lo van a matar Me lo van a matar Me lo van a matar Y me lo van a matar Me lo van a matar Seis turnos para este Che, qué raro Que no hayan sacado el... Que no hayan sacado todavía el oráculo ¿Eh? Porque me lo van a... Bueno, por lo menos junto dinero Si me lo sacan Ahí está Ahora va a subir el dinero Todo el dinero invertido ahí Se me lo van a... Se lo van a convertir en... Vale, mercado Investigación Investigación Rutas comerciales Me voy Me piro de ahí No quiero saber nada Bueno... El problema... El problema lo voy a tener con la... Con la felicidad ¿Eh? Porque si no conozco a ninguna ciudad No... 156 de 300 ¿What? No está mal tampoco Uff... Va a crecer en un turno Aquí Sí Vamos a estancarla un poquito Porque si no... Se me va a quedar ahí... Triste, triste El imperio No puede ser que no haya nadie Chicos Es que de verdad No hay nadie No encuentro a nadie No encuentro a nadie No encuentro a nadie No encuentro a nadie Sé que tengo que hacer una unidad Bueno... No, 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 no Vamos a aprovecharla Vamos a aprovecharla No tiene sentido hacer una... A ver un momento Pradera Vale, esto quita un elemento Clano Clano Sin pasto Ah, vale, vale, vale Bueno, sí, entonces sí Si no me deja Uff... Qué desastre Vamos a ir por aquí arriba Esto va a construir la carretera ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Voy a construir esto por aquí Felicidad Estamos muy mal Bueno, muy mal Estamos justos Vale Necesito esto Porque así me da Un gran personaje No sé si hay una bonificación De... De... De felicidad La ciencia instrumental No voy a construir uno de estos Porque no tiene sentido Caravana, no Porque tengo ganas de comerciar por mar Así que no tiene sentido Vale Un misionero Ya lo puedo comprar Voy a comprarlo Con fe Esto me da Dos más de felicidad Por militarismo Y esto me da Dos por urbanización Vale Vamos a ver Vamos con esto Sí, porque tengo que expandir mi fe Acuérdense que mi fe Es una cosa... ¡Al fin! ¡Al fin, chica! De verdad ¿Cuánto hace que no... Es que desde que empezamos No hemos contactado con nadie Continúa Encima no tiene nada ¿Dónde estás? Tres en Madrid ¿Y mi capital? Nueve Dos conversiones Tengo Nada más Vale Vale No Es que... No No Yo quiero una... Esto no me... No me pedís La cosa Pero lo voy a hacer Este terminó Así que este va a venir aquí Bueno Al revés Vale Venga Producción Hambruna Vale Vale Al fin Cinco y seis Cinco Con este Y seis con este Y les llevo la religión Por eso puse la religión primero aquí Para que reparta las religiones ahí Y este automáticamente se va a contagiar ¿Cuánto le falta a este? Seis turnos Bueno Nada A descansar hasta que se habilite la casilla Cuarenta y uno de ciencia A ver que me dijo de Isabel Acuerdos de investigación Con Isabel en rojo Vale Capital A ver El ejército El ejército El ejército Lo que va a hacer Me va Me va a hacer gastar dinero Vale ¿Para dónde te vas a expandir? ¿Para aquí? En cuatro turnos Pues aquí mismo Petra Santa Sofía Normal Yo hay que olvidarse El tema de las El tema de las De las Maravillas Prácticamente hay que olvidarse Bueno Ahí tiene Musenki Vamos allá ¿Qué? ¿Desapareces? Ah vale Sí Ahora esta se tendría que contagiar solita 88 de 300 Bien Vaciado de metal No estaría nada mal Vamos a hacer el circo Que nos va a dar felicidad Me voy a reponer Un poquito ahí Y sabemos que Si estamos mal De De dinero Podemos comerciar Con Isabel Un barco Fainero Me sale 200 Voy a hacer esto Voy a hacer Después del trirreme Voy a hacer Un barco Fainero Lo voy a traer hasta aquí Y voy a fundar aquí La nueva ciudad Me va a dar infelicidad Pero las perlas Me van a dar felicidad Así que Este trabajador Va a venir aquí Y aquí Voy a hacer un colono Cúrate por favor Estoy esperando Estos dos casillas Estoy en infelicidad Lógicamente Que no me los quite nadie Cuarenta y tres Cuarenta y tres Un caballo Un Vale Circo Porque no puedo hacer Ah Porque no tengo caballos Maldita sea Aquí sí Esto es prioritario No tengo caballos No tengo caballos Este no llega A los caballos A ver caballos ¿Dónde hay? ¿Hay aquí? No tengo caballos Qué vergüenza No tengo caballos Isabel A ver ¿Me das caballos? Si tienes No tiene tampoco Vale Estamos investigando Muy rápido Eso está bueno Bien Bien El trirreme Lo voy a llevar para abajo Para curiosear por abajo Política social Me queda la última Adelante Gran personaje Bien Si elijo No No tiene sentido Elegir un gran ingeniero No No tiene sentido No Es que no tiene ni sentido ¿Cómo vamos de ciencia? Vamos octavos Es lo mejor que puedo hacer Me da 8 De tecnología Me da 8 De tecnología No tiene nada Que envidiarle No tiene nada Que envidiarle ¿Dónde está el siluización A Babilonia No tiene nada 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 Que envidiarle No tiene nada Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Totalmente Vale, musiquismo, musiquismo Me extraña que todavía no... 1, presión, 12 Bien, bueno Qué pesados que son, por favor Qué pesados que son, de verdad Ahí está, gracias Vale, si muevo aquí Si muevo aquí, me lo quita Si muevo aquí, no Hierro, no tengo Caballo, no tengo Encima no la voy a poder comprar Porque va a estar fuera de mi alcance De radio de la ciudad No lo puedo comprar Esta ciudad necesita ¿Cómo vamos? Seguimos 8 Está todo muy igualado El tema de la ciencia, eh Está todo muy, un poco igualado La verdad Chicos, no hay nadie No consigo ver a nadie Solo Isabel Y no sé Qué más hay No, no la voy a poner No se la voy a poder cumplir Nadie, nadie más Acabo de barquitos No sé No sé Como Isabel llegó hasta aquí No En 8 turnos Bueno, venía aquí Este aquí No, este aquí, perdón Y aquí Claro, es que Pero me va a dar infelicidad Más infelicidad todavía No, voy a esperar Voy a esperar Porque si no recojo las perlas No Bueno, he reclutado un espía No tengo a nadie Por espiar No tengo a nadie Para espiar Voy a robarle algo a España Pero por robarle algo Como para hacer un primer contacto Como quien dice Yo quiero ir aquí Sí Sí Cuánto me falta Ay, que se me va No El ratón Esto primero Esto está perfecto Esto está bien No está mal Vale, puedo sacar otro misionero Pero no lo voy a sacar Voy a esperar Modo y ruta cancelado Vale, espera Porque se tiene que mover El que está delante No puede pasar Vale No tengo dinero Saludos Sí Espero que este trato Reciba Con esto Salgo del apuro La Ese aviso que salió de ruta Este Modo y ruta cancelado Fue por este Que alguien se le puso en el medio Y ya no podía avanzar más No me dejan avanzar Sí Pero es que no me dejan avanzar Vale Este ¿Qué? A ver si Es que lo bajo Lo bajo Y me lo van a bombardear Porque están a la espera La voy haciendo Mientras tanto Total Se va a quedar ahí Vale Esto me va a dar felicidad La culpa La felicidad Es que no puedo Como no puedo intercambiar Ningún recurso de lujo Con ninguna otra civilización Porque no las conozco Así estamos No me jodas ¿De verdad Que nadie pisó esto? Yo me quedo todo loco Aquí por favor ¿Y sabe el tramo Algo contra mí? 20 de cultura Muchas gracias Les juro Eh Les juro Que pensé Que era No puedo Tiene que ser El otro turno Vale Este se va a quedar aquí Y aquí Aquí Este se va a quedar Para la comida Este se va para Para el Chantayá ¿Ves? Chata Chata Perdón Chata Chata Vale Y este está haciendo La carretera Este se cura Y este se duerme Y en el próximo turno Ya arreglamos eso No puedo hacer el circo Porque no tengo caballos Funda Señor Funde Esto aquí Alimento Esto Esto no tiene sentido Pero lo voy a poner igual Biblioteca Coliseo Granero De momento así Esto Por eso Yo les decía esto Ahora esto se va Esto hace comida Y esto hace esto Y vamos a experimentar Otra más Esto es un lujo Vale No tengo hierro Esto es un lujo Vale Ahora voy a llevar A este Para acá Y voy a comprar esta Porque como no aparece La voy a hacer manual Vale Necesito otra ruta Así que a ver Marco de carga Aquí 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 Por el que comida hay 57 de tecnología A ver A cuánto le falta Al espía Vamos Séptimo Ya estamos Alcanzándolo Más oro Más oro 20 turnos Espero que este trato Reciba su bendición Pues chica ¿Qué querés que te diga? Si es que Yo no sé Por qué no tenés Lo que tenés que tener Vamos con los gremios Escritores El dinero No lo necesito De verdad No lo necesito Este se va a quedar aquí Compro esto Y le doy aquí Y esto es cuando terminen Yo me quedo asombrado Estamos ahí Uno atrás del otro Bueno chicos Voy a dejar el capítulo aquí Creo que hemos Hecho bastante Podríamos sacar Tranquilamente Un Ahorrar Para un gran profeta Es más Lo puedo Lo puedo comprar ¿O no? ¿No? No De momento no Me faltan 19 turnos Para la Esto Vale Me gustaría Hacer algo A que sea esto Que me va a dar Tres más de cultura Que al final Lo dejé ahí Vale Y Siguiente ciudad Necesito esto Aquí Aunque va a estar Muy pegado Pero lo necesito Más que nada Porque los caballos Y para sacar El provecho Al vino Al vino Y a la piedra Por el mausoleo Y ya después Arriba No lo sé Podríamos de última Fundar un aquí Estaríamos un poco Apretados Pero bueno En fin No lo sé Lo veremos Lo veremos Pues nada Dicho esto Nos despedimos Ah Eso es lo que quería ver ¿Cuánto me faltan? 6 turnos Para despiar a Isabel A ver que le podemos robar No sé Y creo que la tecnología Hemos avanzado bastante No me importa mucho esto Sino lo que más me importa Es el porcentaje No sé quién era último Así que Dicho lo dicho Con esto y un bizcocho Los saludo Hasta mañana Gracias por estar ahí Como siempre les digo Cuídense por favor Chao Hasta mañana